El gobierno ecuatoriano lanzó la campaña Ahorra, Reduce y Gana para enfrentar la crisis energética mediante la participación del sector privado. La iniciativa, presentada el 10 de septiembre en Quito, busca incentivar a empresas e industrias a generar su propio suministro de energía eléctrica. La regulación que permite a los privados, tanto las industrias como los comercios, a encender sus equipos de generación y estos sean retribuidos a través de una tarifa de toda la energía que generan en la cual está contemplado todos los costos de combustible y mantenimiento de los equipos para que a través de ellos y el encendido de sus generadores ayuden a este problema. La nueva regulación, aprobada el 8 de septiembre, establece que los generadores privados con una potencia mínima de 100 kilovatios podrán participar en el autoabastecimiento durante periodos de déficit. Esto está producido por la inacción de lo que no se ha hecho en periodos anteriores, en gobiernos anteriores, en los últimos 10 y 15 años. Y esto se agrava porque en los últimos 61 años, de los cuales tenemos datos históricos de los caudales de los ríos, estamos viviendo el peor estiaje de la historia. Las empresas distribuidoras registrarán y calificarán estos generadores que deberán instalar un segundo medidor para cuantificar la energía producida. La tarifa de energía se definirá entre 26 y 29 centavos por kilovatio hora, dependiendo del costo del combustible. La campaña también aborda problemas logísticos y técnicos en el abastecimiento de insumos. El gobierno espera que esta medida alivie la carga del Sistema Eléctrico Nacional, mientras trabaja en soluciones a largo plazo. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.